¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy en casa y hoy estoy en camiseta. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. ¡Yay! Después de meses de frío. He pasado mucho frío. Muchísimo frío. Pero ahora hace calor. Y estamos hablando de veintimuchos grados. ¡Bien! Y es el momento del año perfecto. Ya llega julio y estamos con treinta y cinco, cuarenta grados. No se puede dormir. Te estás bañando cada noche en tu propio sudor. Pero en este momento está divinamente. Bueno, hoy estoy hablando del curso de inmersión que ocurre la semana que viene. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Llevamos, estaba mirando y creo que llevamos algo como siete años, siete años haciendo los cursos de inmersión. Empezamos de manera muy humilde. Empezamos con diez estudiantes. Y la verdad es que yo recuerdo que tenía muchos nervios. Mucha ilusión y muchos nervios porque nunca habíamos hecho algo semejante. De tener a la gente aquí en un hotel, de hablar con los restaurantes y todo eso. Poco a poco hemos ido mejorando, afinando lo que es el curso. Y hemos hecho un poco de todo. Y claro que seguimos cambiándolo porque mola más. No mola hacer la misma cosa una y otra vez. Ahora, por ejemplo, con este grupo son veintiséis personas. Intentamos con treinta y parecía un poco grande. Entonces, típicamente vamos a tener grupos de veinticinco. Pero también lo que hemos hecho es que ya somos cuatro profesores y cuatro clases. Así que lo que pasa es que las clases son más pequeñas, grupos más pequeños. Y somos cuatro, que somos yo, soy yo, Ana, Blanca y Cintia. Y cada uno vamos a hacer lo nuestro. Claro que yo hablo de la gramática porque yo hablo de la gramática. Y siempre he hablado de la gramática. Cintia va a hacer canciones, la letra de canciones y otras cosas. Ana tiene lo suyo que es un poco de escribir y otras cosas, de hablar. La gente quiere hablar. Y también Blanca hace sus cositas también. Blanca tiene mucha energía. Entonces, va a ser un curso interesante. Hemos tenido que hacer cambios también con los hoteles. Ya usamos un hotel. Y la verdad es que en un curso la gente pedía un hotel más de lujo. ¿Vale? Que hay, ¿eh? Hay un hotel que cuesta casi, bueno, 90 euros la noche. Pero es un hotel de alta gama. Pero hasta la fecha solamente una persona ha elegido ir, en dos meses, una persona ha elegido ir a ese hotel. Típicamente la gente quiere estar juntos, ¿no? Y da igual. No estamos aquí para estar en un hotel de lujo. Pero bueno, cada uno, ¿no? Por lo menos hay una opción de hacer un upgrade, ¿no? También hemos como reducido los restaurantes de por la noche. Porque tenemos un lugar que se llama el Oxford, ¿vale? El Oxford. Y allí hay mucho espacio y la gente puede hablar. Porque por la noche la gente, tenemos a personas nativas que bajan y van al restaurante a hablar. Pasan una hora con los estudiantes. ¿Qué pasa? A veces en los bares hay tanto ruido que es imposible hablar. Pero en el Oxford por lo menos tienen una habitación para ellos mismos. Así que hay más posibilidades, ¿no? También seguimos con el Escape Room. Claro que vamos a tener que cambiar eso a largo plazo porque la gente repite mucho. Pero de momento está muy bien y a la gente le gusta mucho pasar una hora, una hora y media, yo que sé, en el Escape Room. Y hasta la fecha todos han podido salir. No hemos tenido ninguna, ninguna, ningún herido. También seguimos con la clase de flamenco. ¿Por qué? Desde el principio hemos dado una clase de flamenco. Es que la gente aprende a bailar, ¿vale? Algo sencillo, no es difícil. Y el jueves la misma profesora va a la fiesta. Tenemos una fiesta de música el jueves. Y ella también hace el baile para todo el mundo. Y es muy bonito. A mí me gusta mucho. Es la parte más bonita. Ver a la gente todos bailando juntos. El jueves estamos en un club, un club, ¿vale? Es un PAF, básicamente, ¿vale? Aquí se escribe pub, pero se pronuncia PAF, ¿vale? Y es un PAF que se llama Mitos. Y todo el mundo va allí, pasándolo bien, bailando con un poco de música, un guitarrista, cantante. Y es muy bonito. Y luego terminamos el viernes a la una y media. Entonces, es una semana bastante intensa. Y durante toda la semana se habla en español. A no ser que quiera hablar en inglés alguien, ¿no? Pero típicamente todo el mundo intenta hablar en inglés. Y en el hotel, los restaurantes, no hay opciones. ¿Español o español? No hay opciones. Y igual en la clase, en todo, español. Entonces, este año los cursos, bueno, tenemos unas pocas plazas en septiembre y en octubre. Pero van, van rápidamente. Pero abril y mayo ya están completos. Muy bien, muy bien. Solamente hacemos cuatro al año. No queremos hacer más. Son suficientes. Es como una cosita bonita que nos gusta hacer. Si hiciéramos diez al año, no sería bonito. Ya sería simplemente trabajo. Y no. Porque estamos. Estamos todos. Y pasamos tiempo con los estudiantes. Así que, si vais a venir la semana que viene, ole y vamos a pasarlo bien, ¿vale? Y si te interesa, oye, también en mayo, ¿eh? Y en septiembre, hay mucha gente. Pero si te interesa venir y pasar una semana con nosotros, pues los detalles están en la página web. Y solo tienes que mandarme un email. El decir, Gordon, quiero asistir. Y yo te voy a decir, vale, perfecto. Ya estás en la lista. Así de fácil. ¿Vale? Entonces, eso es todo, chicos. Que tengáis un buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!